hola qué tal macha queso bienvenidos a workers and resources zodiac republic este es el episodio 153 del desafío 100.000 continuamos donde quedamos en el episodio anterior este es el buque que compré nuevo para dedicarlo a exportar betún y posiblemente lo que voy a hacer acá es voy a... bueno creo que ya cambié otro de estos para que exporte combustible ya tengo los dos llenos acá estos están casi llenos así que están llegando justo a tiempo porque estoy a punto de llenarme acá de combustible de nuevo yo creo que voy a hacer algo es demasiado combustible así que voy a tener que hacer algo de posiblemente rediseñar esta área de exportación lo que sí veo que el dinero está crítico chuta pero bueno ya en este episodio vamos a abrir esta ciudad de acá y eso nos va a permitir comenzar a producir electrónica acá también voy a poner una oficina de servicio oficina de distribución ferroviaria por aquí en algún lado tengo que buscar un buen lugar donde colocarlas sin que impacte mucho acá bueno yo sé que acá tengo que aplanar un poco porque tengo las tengo un yacimiento de petróleo aquí así que este espacio va a quedar posiblemente medio disponible claro ahí no hay nada entonces el petróleo empieza ahí y está toda esta parte aquí ocupada entonces está ahí entonces está este espacio lo puedo usar para algo una vez que termine de aplanar así que eso es algo que voy a tener en cuenta y bueno aquí este buque se mueve lenteja así que va a llegar ahí acá tengo uno descargando petróleo crudo ya por este lado de acá que estamos haciendo con la fábrica de ya la fábrica de vehículos está produciendo unos vehículos más que creo que son los que necesito para terminar esta oficina de construcción bueno acá no hay electricidad así que también tengo que tengo que empezar a construir todo esto también tengo que colocar algo para recopilar basura en toda esta área y lo que quiero hacer es bueno este sigue lleno de basura acá la basura está un poco más normal estos dos depósitos ya están vacíos o sea al abrir este esta segunda separadora de basura bajé bastante la bueno este se llenó de residuos mixtos cada vez ese paro porque no tiene donde tirar residuos mixtos y eso es por qué ah bueno no hay trabajadores bueno este por qué está acumulando residuos mixtos y se supone que los tiene que incinerar se dar quedado sin gente nomás eso es lo que había pasado ya voy a tener que hacer algo con la población acá con los trabajadores como estamos de hierro estamos andando al máximo acá entonces estoy intentado bueno ya le subí creo que al máximo a la la planta de acero así es que ya no puedo hacer más ahí producción detenida estoy esperando demasiado ya estoy teniendo problemas a este lado ahora para dónde está el tren este sea alimentos 2 allá aquí va este tren este el tren que reconfigure el episodio anterior para sacar alimentos de la nueva el chauto save esta nueva fábrica de alimentos que en este momento está detenida por qué estamos llenos de alimentos acá y el tren está a punto de llegar acá lo que estoy viendo así que tengo que traer electricidad para acá pero lo más importante es abrir esta ciudad acá para tener gente para trabajar acá en en la nueva producción de electrónica y lo que acá tengo que traer tengo que traer componente electrónico y tengo que traer químico entonces ya tengo conexión ferroviaria acá lo que no tengo es una oficina de distribución que pueda que tenga capacidad que tenga capacidad disponible y a tres grados producción me pregunto si está conectada a este almacén de acá porque aquí hay componentes mecánicos y hay químicos bueno tengo que producir plásticos para producir plásticos necesito químicos químicos y petróleo así que tengo que también traer unos estanques de petróleo acá para acumular y eso eso me recuerda que tengo que poner un un lugar para para petróleo pero sé que hay harto petróleo acá de hecho podría sacar un tubo directo para acá y meterlo ahí directo entonces nunca nunca se queda sin petróleo así que podemos hacer algo así creo que también hay un ah no ya ya creo que extraje todo el petróleo de acá a menos que haya otro yacimiento por aquí y cerca bueno está este petróleo de acá dónde está esta cuestión ya tengo petróleo aquí justo en el agua entonces este petróleo lo puedo extraer y proveerlo a la a la planta de plástico ahí así es que eso es algo que puedo hacer otro incendio producción detenida construcción terminada a esta planta de acá ya todo esto es historia vieja así que los mensajes pa'l carajo recambio vehículo entonces en deterioro tengo unos camiones de basura que están bien reventados tengo unos buses acá que están con problemas buses no tengo en el depósito entonces voy a tener que producir buses crúes de carretera tengo una tengo que producir este camión camión de plataforma 6x6 no tengo dinero para comprar ese plano así es que esto voy a esperar que se ponga muy viejo nomás así que así que de punto de vista de deterioro estamos más o menos bajo control la antigüedad es donde tengo que hacer un poco más de trabajo entonces tengo necesito camiones el resto tengo todo tengo suficiente para recambiar y a todo esto quiero que no quiero que hayan más de sean más de 30 años creo que le iba a bajar a 20 después entonces en este momento los barrenieves parece que son la la parte crítica así que tengo que producir más barrenieves y tengo que producir de estos tolvas ya y qué mensaje me tiró producción detenida ya esto de acá es porque ya no estoy procesando desechos nocivos la verdad es que no tengo necesidad de hacer esto ya porque esto lo hice inicialmente como una forma de generar un poco de ingresos pero ya no creo que necesite eso estos estanques están llenos la refinería está operando pinche autosave ya el estanque de gasolina está lleno y este viene justo a llevarse un poco de combustible así que estamos bien este de acá tiene casi 2 millones de betún acá buena así que esto va a funcionar bien acá yo creo que puedo tener una fila de los fulín los puedo usar para exportar gasolina y uso de ese grandote para exportar betún creo que la refinería produce 125 de gasolina 75 betún por día como máximo usando la misma materia prima entonces 75 es como tres quintos entonces produce tres quintos de betún que de combustible así que en teoría necesita suponte que si tengo 5 barcos exportando combustible necesito tres iguales exportando betún para mantener la razón ahí y el dinero se fue para arriba tenía 800 ahora tengo mucho más así que estamos mejor lo que quiero ver es si vino el tren para acá todavía no llega dónde está ese tren a lo mejor ya se llenó la fábrica de nuevo a ver ahí viene buena ya entonces este tren va a ser esta va a ser la primera el primer consumo de los alimentos que estoy produciendo en la nueva fábrica y eso deberían ayudar a por fin solucionar el problema del alimento y si no lo hacen voy a colocar un otra otra configuración idéntica en algún lado por aquí cerca y para que se haga responsable de esa parte con respecto a las industrias que me faltan todavía tengo que producir trenes y tengo que producir buques y tengo que producir aviones no sé desde el punto de vista del mercado qué tan conveniente será producir aviones pero por lo menos quiero tener producción interna y parte del objetivo también es tener todas las industrias de cierta forma pero el objetivo principal es llegar a los 100.000 segundo objetivo es conectar todas las aduanas así es que lo que voy a hacer ahora como está todo relativamente calmado vamos a empezar a mover el juego un tiempo más rápido hasta que llegue a un punto donde donde vea que se me está se me puede ir el juego para el carajo ya acá estamos construyendo la electricidad estamos casi llegando así que falta falta esta conexión eléctrica no más acá este debería tener nueve grados oeste ya están las oficinas de de construcción ahí entonces acá tengo que construir la infraestructura de agua y tengo que construir los tanques acá con respecto al agua misma yo creo que voy a usar esta área de acá donde voy a poner la calefacción vamos a poner una planta de tratamiento aquí que va a permitir meter tratar el agua que viene de este lado y también producir agua para para las dos ciudades simultáneamente así que toda esa parte la voy a hacer por aquí lo que si no puedo tener el pozo de agua no lo puedo tener cerca de la planta esta planta de calefacción así que voy a tener que buscar un otro lugar para hacer eso pero lo que quiero hacer ahora es como dije abrir esta ciudad para acá tengo que encontrar cómo puedo traer los materiales que me faltan porque químico no voy a producir químico en este momento entonces necesito acá necesito químico y petróleo y después para la siguiente necesito traer acero la fábrica de componente electrónico necesita que traiga acero y la fábrica de dispositivo electrónico necesita que traer acero y componentes mecánicos entonces son cuatro ítems y los tengo todos acá tengo químico los tengo todos al mismo nivel 20% entonces químico componente mecánico y el resto son las salidas de la producción así es que entonces químico componente mecánico y acero es lo que tengo que traer para acá ya entonces veamos se largó a nevar ya esta oficina está llena 20 de 20 esta de acá no eh vertedero mixto petróleo ya esta tiene todos los tipos de vagones no es cierto si incluso tiene un vagón de carne ya esta está principalmente moviendo eh petróleo y basura este es de 3 grados esto no esto no creo que lo necesite traer alimentos para acá porque no tiene de dónde sacar los alimentos ahora a menos que esté conectada al eh granja grado ya necesito ver cuáles son las fuentes de Chernobyl carga y descarga esto es para mover combustible 9 grados sur ya esto es para o sea es que este no lo necesito ya bueno si lo necesito porque de acá tengo que sacar los puros escombros 9 grados sur depósito exterior ¿cuál es este? ah este es para el plástico ya tratamiento tóxico el resto son todos salidas entonces este lo puedo conectar ah dónde está esto por ahora y esto es temporal temporal para siempre lol entonces que puede sacar de aquí y voy a poner juego en pausa entonces necesito que venga acá juego en pausa entonces necesito acero químico componente mecánico son los únicos productos que necesito producir localmente en esta oficina de acá entonces voy a activar eso y eventualmente va a asignar un tren para para traer para acá estoy viendo hasta medio inestable la la energía eléctrica acá parece que estoy sobrecargando la la línea de alta tensión ya vamos a tener que revisar qué está pasando ahí porque 3 grados oeste están infelices se acerca cuidado youtube entonces el problema puede ser que la electricidad está inestable por eso se están poniendo infelices porque el resto de lo que tú ves acá la electricidad parece un poco inestable lo único que veo es que trabajadores están desempleados y no tienen bar bueno supuestamente deberían todos poder llegar al bar de acá pero no tienen alcohol entonces tengo un problema de producción de alcohol parece ya construcción terminada producción detenida ah buena ya edificio no tiene electricidad pero yo creo que va a funcionar igual a todo esto acá me equivoqué qué error este debería estar conectado ahí pero creo que puedo conectar este ahí y este de acá lo voy a tener que demoler porque no tiene sentido conectar estos dos almacenes así ya entonces este ya está seleccionado pero obviamente no va a hacer nada hasta que lo conecte este de acá debería ya activarse para que empiecen a traer materiales aunque no tiene electricidad pero la oficina de distribución le puedo decir que empiece a traer pausa descarga empieza a traer materiales para acá se me olvidó conectar la línea férrea para el ah error para la gravilla muy importante ya entonces aquí necesito harto espacio porque me pasé me pasé ya de aquí para acá necesito 160 voy a tener que poner un lugar de espera aquí yo creo ahí sí ya entonces este lo tengo ah mira dejé el camino de tierra acá se me olvidó para inventarlo error usemos los helicópteros 6 grados 7 grados petróleo ya que vengan todos eso ayudar a construir acá aquí y acá también tengo que construir este y tengo que construir este así puedo sacar la gravilla de acá para que funcione todo eso tengo que traer electricidad así es que puse una subestación aquí ok bueno acá tengo la subestación mejor dicho quiero ver como conecto los caminos acá bueno este este parece un camino primario así que puedo conectarse para allá un pelito desfasado entonces aquí puede ir un camino y esto lo estoy poniendo más que nada para reservar y en el fondo no quiero que el cable eléctrico que voy a poner ahora quede quede mal puesto ya entonces tengo ahí tengo un circuito que puede salir para este lado pero prefiero sacar uno dedicado para allá entonces sacar uno para acá y después para allá algo así no sé si voy a necesitar un circuito para ese lado eso sí posiblemente voy a necesitar extender para ese lado así es que ya voy a conectar este pedazo aquí voy a colocarlo ahí y ahí saquemos este esto intentaba hacerlo subterráneo pero ups para acá ahí no es perfecto pero electricidad ahí listo ese tenemos que construirlo también eventualmente no hay apuro ok entonces con la electricidad acá ya tengo listo este este lado del mapa problema eléctrico si eso no es problema ya bueno estamos sin comida ahora así que los trenes se llevaron toda la comida y eso significa que el centro de distribución debería tener un poco más de alimento tengo 524 toneladas de alimento así que debería parar de importar alimento y tal vez por eso el dinero está subiendo más rápido ahora ya este quiero ver si llega al punto donde ese buque quiero ver si llega al punto donde está constantemente lleno por lo menos acá bueno por lo menos ya estamos bajando un poco el consumo acá o sea los estanques no están llenos así que eso eso significa que estamos en el movimiento de de producción está más o menos estable ya entonces acá llegó la electricidad parece porque veo luces prendidas claro este tiene electricidad este todavía no lo que si estoy viendo fluctuaciones en el voltaje entonces quiero quiero ver este circuito a lo mejor está sobrecargado y como tengo un circuito directo acá del reactor nuclear que bueno acá se me demolió la conexión para exportar por dólares estoy pensando que tal vez debería conectar ese aquí en vez de utilizar este este de acá porque este es parte del sistema sistema completo pero veo 2.7 megawatt no más entonces no entiendo mira camión reventado 4 meses y está con 77% de daño al carajo se recambió no terremoto chuta este fue fuerte tengo ¿cuántos incendios? 1 2 3 4 5 chuta este yo creo que voy a perder un par de edificios no van a alcanzar a llegar ahí se me va a ir pa'l carajo el bar error el bar se fue pa'l carajo así que que me avise cuando ah se me derrumbó un edificio error y acá tengo uno que lo apagaron justo a tiempo manso incendio o sea manso terremoto ¿cuál es la? todavía no ah informe terremoto 5.5 nomás chuta me hicieron pebre ya llevo media hora pero está más o menos tranquilo el juego a pesar de que lo tengo andando a toda máquina a velocidad rápida hacía tiempo que no llegaba a un punto así donde si lo ponía en velocidad la velocidad más alta me tapaba con mensaje y no podía reaccionar entonces no lo podía tener andando más rápido que esto así que está un poco más calmada la cosa estoy acumulando dinero la fábrica de plástico ya está lista acá ya llegaron componentes mecánicos llegaron químicos así que y también llegó acero así que potencialmente podemos echar a andar esta planta de acá y yo creo que lo que voy a hacer ahora es una cámara rápida para dejar lista esta ciudad entonces vamos a la cámara rápida y volvemos cuando pueda abrir esta ciudad así que nos vemos al otro lado release the kraken y ¡Gracias! 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 Ok, llevo un poco más de 2 horas grabando. Tengo que parar aquí porque es muy tarde. la novena ciudad está casi lista ya tengo toda la infraestructura base y estamos a punto ya de empezar a construir los los edificios tengo agua tengo electricidad la planta de calefacción está lista y acá bueno tengo que ver cómo traigo carbón para acá está por eso me puse a diseñar esto acá me puse a diseñar una nueva oficina de construcción ferroviaria estoy cambiando un poco el diseño y lo único que me está parando en este momento es que no tengo excavadoras para aplanar los terrenos se fueron todos buscar gasolina y la gasolinera más cercana hasta acá entonces cuando cuando termine eso yo creo que voy a poder aplanar y conectar aquí acá voy a hacer una conexión yo creo que voy a hacer un voy a sacar una rama por aquí para acá porque acá acá necesito alimentar esto y también tengo que hacer un centro de distribución para todo lo que es alimento y todas las mercancías que necesitamos en esta área para sostener la población así que todo eso lo voy a tener que dejar para el próximo episodio posiblemente podemos abrir esta ciudad al comienzo del próximo episodio una cosa interesante empezó a ocurrir estoy rebalsado en dinero ahora interesantemente parece que el buque que mande a exportar betún no sé si es el betún o es posiblemente que ya no estoy importando alimento entonces veamos bien rápido entonces en este año he producido 5.690 toneladas eso fue el año pasado y este año llevamos 3.200 estamos en julio o sea vamos a producir como 6.000 como 6.000 toneladas lo que no es suficiente para cubrir la demanda interna todavía es curioso instalación ciudadana el año pasado consumimos 7.600 toneladas y este año llevamos consumida a 4.000 o sea vamos a la tendencia a 8.000 toneladas pero estamos a mitad de del año prácticamente pero bueno el dinero está muy bien de hecho ya pagué un montón de préstamos y yo creo que ya tengo dinero para pagar los préstamos restantes y me va a sobrar y puedo comprar más buques lo que es bueno y yo creo que todo esto tiene que ver con dos cosas con el alimento que ya no estoy importando tanto y mira para que todos los préstamos y quede con 9 millones buena una cosa que puedo ver en la importación entonces el año pasado importe 2.127 toneladas de comida este año he importado 8.68 o sea vamos a importar como 2.000 si la tendencia sigue igual también estoy importando carne no debería estar importando carne así que voy a tener que revisar dónde estoy importando carne un poco de cultivo este año para los dos buques que estos buques chicos que tenía importando de emergencia acá estoy lleno de cultivo acá así que yo creo que estoy lleno de cultivo en todos lados en este momento entonces el la línea de producción de electrónica está lista lo que necesito es gente acá estoy construyendo una oficina de distribución ferroviaria y estoy bueno tengo que forzar a los a la constructora de trenes de vías que están acá que vengan a terminar esta conexión así es que tengo que decirle que construye esos dos que construye esos dos también acá cambió un poco el diseño entonces van a quedar tres líneas acá pero acá hay una que voy a demoler era la única línea activa y de hecho ya ya la puedo demoler por lo que estoy viendo así que le voy a quitar los semáforos y la voy a mandar pa'l carajo pa'l carajo la misma oficina de construcción entonces aquí voy a demoler acá voy a poner una oficina de construcción de vías tengo que poner un paradero y estoy cambiando un poco el diseño que sea un poco más se podría decir simplificado pero siempre no veo cómo quitarme el tener que cruzar así que y eso lo voy a resolver en el próximo episodio porque acá me quedé sin aplanadora y llevo mucho rato así es que esto lo vamos a terminar de diseñar en el próximo episodio y abrimos esta ciudad y comenzamos a producir electrónica aquí y lo siguiente que voy a hacer bueno aparte de la infraestructura que necesito acá voy a colocar una de esas plantas gigantescas de una planta gigantesca de producción de químicos porque con esta planta funcionando voy a empezar a consumir más químicos y no quiero tener que importar químicos de nuevo todo eso en el próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos a la próxima chao qué hacer si tuviera un millón de dólares te voy a decir lo que voy a hacer dos chicas a la misma hora la misma 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 Gracias.